Vamos a ver. A 25 la luna de solución de amoníaco contiene 0,17 gramos de este compuesto por litro y está ionizado en un 4,24%. ¿Y la concentración? No, esto es la alfa. ¿Eso no es la C? No. Ah, ¿eso qué era? ¿El grado de disociación? Sí, pero tiene que ponerlo en un porcentaje. ¿Vale? Dice la constante de disociación la que azul es. ¿Vale? Entonces, en una base, es lo mismo que en los ácidos, pero al revés. O sea, lo que hace el NH3 es que coge una sema, se convierte en el enión amónico y esto se queda en OH-. Por tanto, es una base, porque en disolución queda de esto. ¿Pero por qué con OH? ¿Eh? Porque le quita un H más al agua y se queda el agua OH-. Eso es lo que hacen las bases. ¿Vale? Yo te he puesto las otras bases, por ejemplo, esta, los hidróxidos, que es muy fácil, porque uno tiene que hacer esto. Pero cuando es una base distinta, pues hace esto, que es como los ácidos, pero al revés. Los ácidos dan y estos cogen. Y la fórmula es la misma. Entonces. Compuesto por litro. Entonces, tengo que calcular primero la concentración, que es la molaridad. Que es el número de moles partido el volumen en litro. Estos son gramos litro. Voy a calcular el número de moles sería 0,17 gramos. Entre el amoníaco pesa 14 y 3,17. Esto es cuánto es? 0,01 mol. Y luego, como dice que es por litro, sería 0,01 entre 1 es 0,01 mol. Ya tengo la C y tengo la A, pero... Pues ya está. ¿Cómo sería la K sub B? En este caso es K sub B porque es básica. Lo mismo. Concentración. Te lo voy a poner todo para que lo pongas bien en el examen, que luego lo diga. Sería C por siempre lo mismo. Mañana de modo distinto. C se va con C. Pero ya con lo de arriba está hecho. ¿Cómo? Pues lo que hemos calculado ya está hecho. Bueno, tengo que sustituir aquí la C, que es 0,01. Alfa al cuadrado, que es 0,0. O 324 al cuadrado. Y 1 menos alfa, 1 menos. Y da 1,67 por dividido por 5. Y una cosa que no te he explicado, que es como calcular pH. ¿Vale? Pues ni te lo expliqué. Te expliqué que había dos fórmulas. Te expliqué que había pH y POH. ¿Vale? El PA será el menor logaritmo de la concentración de S3O+. Y el POH menos logaritmo de la concentración de OASM. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí la concentración de OASM. Que es C por alfa. C. ¿Cuánto vale C? 0,01. Por... Alfa. 0,0. Y ahora. Esto da... 0,000. Entonces, el POH sería menos logaritmo de F. Logaritmo de 0,0004,2. Que da... 3,37. Y ahora, para calcular el pH, el pH siempre es 14 menos el POH. Siempre tiempo. Siempre tiempo. Entonces, si te piden el pH de una básica, tienes que hacer POH y la resta 14. Y punto. Bien. Tünger. ¿Por qué?